¿Qué tal? ¿Qué tal? Que mi papá hicimos planos por la película Ah, pero sí estaba Vicky y Rafa Suri, apúrate porque te tienes que bañar Suri, apúrate porque se nos va a perder la película Suri, apúrate, Suri, ya, vete a bañar Suri, córrate porque tú siempre eres la última Suri, apúrate Y Vicky terminó siendo la última ¿Y dónde está Vicky? ¿Y Rafa? Rafa y Vicky fueron los últimos Yo fui la primera en arreglar Y me estaba arreglando a mí Y fui la más rápida ¿Y cómo le hacen? Suri, apúrate, ya, vete a bañar Suri, córrate, ya, vete Suri, apúrate porque siempre eres la última en salir ¿Sí es cierto Vicky? Ay, mañosa Mira Ella salió hasta el último Ella, todavía, yo ya estaba lista Aquí hablando con mi papá Cuando ella apenas estaba cerrando el pelo ¿No tienes caldo? Ah, pero quieren andar de suéter ¿Quieren andar de suéter? Y está haciendo un calor No, yo sí, hazlo bien Y Vicky bien preocupada porque Suri la está regañando No, Vicky es bien creída ¿Y Rafa? ¿Y Rafa? ¿Y Rafa? ¿Y Rafa posa? Y le tengo una foto como claro ¿Cómo se la toma? Y me lo puso a mi iPad porque Suri ¿Ven? Esas son las fotos Oye Yo no te expongo Nadie te dice que me has expuesto a las fotos de papaya ¿Y Rafa? ¿Y Rafa? ¿Y Rafa? ¿Y Rafa?